Mi nombre es David Díaz, soy arquitecto y hago parte de la Obeduría Popular de Villavicencio y en esta ocasión yo recomiendo el artículo de investigación titulado Una mirada crítica al modelo de ocupación planteado por el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio publicado en la revista Ciudades, Estados y Política del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Este artículo básicamente evidencia una cantidad de complejidades, inexactitudes y vacíos que plantea el POS de Villavicencio en su cambio de modelo de ocupación y quisiera empezar por el primero, que es la proyección poblacional sobredimensionada. Si bien el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, sus documentos técnicos de soporte, memoria justificativa y demás componentes no evidencian una diferencia abrupta hasta el año 2013, cuando proyectan la población hasta el año 2027, es decir, al largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, difieren en más de 470 mil habitantes, lo cual plantea una complejidad supremamente abrupta, ya que la proyección poblacional es la base para muchos cálculos dentro del mismo Plan de Ordenamiento Territorial, incluyendo el área requerida futura, que la proyectan a 3.700 hectáreas. Esto, desde el análisis y el diagnóstico normativo, se pudo evidenciar, pero también se le solicitó a la Administración Municipal de la época que evaluaran y que nos dieran el soporte para estas inexactitudes que planteaba el Plan de Ordenamiento Territorial y no hubo respuesta favorable porque no encontraron un soporte afín a lo que habían proyectado. Y con base en esa área requerida futura quisiera pasar a un segundo componente que es el esencial y es el modelo de ocupación. Básicamente, el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio proyecta que Villavicencio debe pasar de tener un centro a tener cinco centros, es decir, de pasar de ser una ciudad monocéntrica a una policéntrica. Ya no solo es el centro histórico de la ciudad, sino una centralidad lineal y otras tres centralidades periféricas. Esto bajo la premisa un tanto risible de que, como el centro se congestiona, pues básicamente hay que hacer más centros. No hay un soporte teórico, no hay un soporte técnico y, es más, se plantea toda una proyección especulativa en torno al suelo porque, si bien dicen que deberíamos pasar de ser una ciudad monocéntrica a una policéntrica, en el momento de hacer el cálculo de estas áreas de actividad intensiva, lo hacen bajo una simple regla de tres, es decir, cogen el área consolidada de Villavicencio, el área de actividad de centralidades que estaba soportando esa área consolidada, plantean acá el área requerida que habían proyectado anteriormente e intentan despejar la X, que es el área de actividad intensiva requerida o las nuevas centralidades. El plan de ordenamiento territorial concluye que se necesitan 450 hectáreas de centralidades, pero al desarrollar esa simple regla de tres, se puede evidenciar que son solo 47.59 hectáreas, lo que no solo se queda en el cálculo y ni en el mal desarrollo de esa simple regla de tres, sino que se pasa a la cartografía porque el artículo también hace un empalme de la cartografía y puede evidenciar cómo el plan de ordenamiento territorial de Villavicencio tiene sobredimensionadas sus centralidades en aproximadamente nueve veces. Aquí el artículo a continuación lo que hace es todo un discernimiento de análisis de la ciudad y de elementos estructurantes del sistema de movilidad y pasa a proponer la necesidad de tener una estrategia de ordenamiento territorial en la ciudad de Villavicencio a partir del reconocimiento de elementos estructurantes y de los flujos que plantea la misma ciudad. Este artículo yo lo recomiendo ya no solo a la comunidad académica en general ni a la ciudadanía, sino a la administración municipal que en este momento lleva a cabo una revisión del plan de ordenamiento territorial de Villavicencio. Es apremiante recordarle a la administración actual que el marco normativo nacional posibilita revisiones estructurales y de carácter general siempre y cuando se sustente técnicamente esto. ¡Gracias!